Y sobre todo muy agradecido a la academia, a los directores de esta academia, al director, al ministro y también muy agradecido al amigo y compañero decano de la facultad. Gracias. Sí, ok. Bien, pues muchas gracias por acogernos en esta academia y en primer lugar como presentación les voy a hablar del objetivo y la razón de ser del Instituto de Derecho Español. Bueno, este Instituto de Derecho Español pretende poner de manifiesto la existencia de una tradición jurídica dentro de la raíz romano-germánica, concretamente la derivación del derecho romano. A partir de ahí se han establecido unas líneas estratégicas para la colaboración y el asesoramiento desde la experiencia española y latina en general para el reforzamiento de las estructuras jurídicas y las instituciones georgianas. Se persigue incidir en la existencia de elementos de reflexión que puedan ser útiles para la construcción de un Estado como Georgia desde la perspectiva de la Unión Europea, desde la necesidad de crear instituciones inclusivas y desde el análisis de dos periferias, la oriental y la occidental de Europa. En definitiva, desde dos periferias, la iberia georgiana y la iberia española. Este Instituto de Derecho Español se ha creado a partir de un convenio entre la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Iván y la Universidad Iván de Tbilisi y ha sido reconocido estatutariamente por esta última universidad. Se trata también de un proyecto de cooperación entre dos universidades, entre dos países, desde un grupo de estudio e investigación sobre la libertad, la seguridad y las transformaciones del Estado que tengo el honor de dirigir. Quiero agradecer en este momento también al decano de la Facultad de Derecho, el doctor Irakli Burduli y a la profesora doctora Lela Janashvili, su ayuda, su contribución y su amistad. La misión del Instituto es aproximar dos culturas. En este marco pretendemos reforzar la idea de la Europa de los pueblos a través de tres objetivos. Primero, la realización de workshops. Segundo, publicaciones. Y tercero, aproximación y asesoramiento entre colectivos y profesionales del derecho. Las primeras actividades que se han llevado a cabo han sido firmar un convenio con la Cámara del Notariado de Georgia, la Escuela de Verano del 2014 y estas mismas actividades que estamos llevando a cabo estos días. Y en estas actividades se han tratado temas relativos a las amenazas amenazas a la seguridad en los actuales escenarios globales. Por otro lado, hemos impulsado desde nuestro grupo de investigación en la universidad un convenio multilateral que hemos llamado Red Interuniversitaria para el estudio de las transformaciones constitucionales del Estado. Estas universidades son la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Tbilisi Estatal, la Universidad de Bari, la Universidad del Salento, la Universidad de Barranquilla, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Cádiz y de Sevilla, en España. Que pretende ser un punto de apoyo para la colaboración entre todas las instituciones concernidas en este proyecto y que servirá para canalizar actividades del Instituto. Las líneas de trabajo de esta red en la cual estaría el Instituto son análisis de los cambios institucionales, comparación de la regulación de los derechos fundamentales, planteamientos sobre la organización territorial del Estado bajo el criterio siempre de las tensiones entre los valores de la libertad y la seguridad. Nos proponemos también la promoción de la vinculación estrecha entre la sociedad civil y las instituciones públicas y privadas de cada territorio. Desarrollando asesoramientos, cursos, participación en programas de tercer ciclo y de doctorado, así como seminarios de formación continua. Estamos trabajando también en la construcción teórica del Estado de Derecho y actualmente se encuentra en imprenta un trabajo colectivo titulado En defensa del Estado de Derecho Estudios sobre las tensiones entre la libertad y la seguridad en el mundo de hoy. En el que han colaborado profesores de diferentes universidades firmantes de este convenio multilateral antes mencionado. La relación entre los profesores se ha ido estrechando y a través del impulso que se le han dado a diversas actividades intentaremos participar y seguir participando en esta idea de la construcción del Estado. Este segundo workshop, esta segunda actividad que hemos desarrollado desde el Instituto estos dos días, hoy es el segundo, representa de alguna manera la consolidación de este Instituto de Derecho Español en el marco de la red interuniversitaria y un paso más en la colaboración personal y profesional del profesorado universitario implicado. Esto es todo en cuanto a la presentación. Muchas gracias por su atención.